Sí, claro. A ver, César, pregúntale, pregúntale. Yo quiero saber por qué las suegras a veces agarran una actitud tan agresiva con uno que es tan lindo, hombre, caray. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por algo es! Sí, que por qué a veces agarran una actitud agresiva con alguien tan lindo. ¿Quién es? ¿Quién a quién? La suegra contra el yerno. Bueno, mira, depende mucho también. O sea, tú tienes que ver quién es la nuera. Es lo que te digo, hay que ver. Primero tienes que conocerte. Yo como suegra tengo que saber, y si esto no lo puedes y nos están viendo, y si tú no lo puedes controlar, tienes que ir a terapia. Pero si a mí no me ha caído una sola nuera, si a mí no me ha caído bien un solo yerno, si la verdad es que todas las parejas de mis hijos o de mi hijo me parecen malas, el problema no son las parejas de tus hijos. El problema es que tú no quieres soltar a tu hijo, que crees que es lo más maravilloso. Y sí, ok, está bien, pero crees que no es o no eres o no son lo suficiente para tu hijo. Y lo único que están creando es que se queden solos. No es que agarres una, ahora, si tú ves a tu hijo mal comido, mal vestido, maestro, que lo tratas mal, que la mujer, y de repente dices, oye, pues, o sea, no podría ser como, esto no está bien. Sin, o sea, sin embargo, creo que la condición no es que la suegra le diga, oye, es que estás haciendo las cosas más. Es hablarlo con el hijo. A mí esto no me parece que sea correcto. Pero, si el hijo es feliz, acuérdense que las cosas ya cambiaron. Los matrimonios ya cambiaron, las cosas se hacen diferentes, las mujeres tienden a tener otros roles. A lo mejor ya no se lava como antes, ya no se cocina como antes, ya no se plancha como antes. Y los matrimonios ahora tienen nuevos roles que las mamás de antes quizá tengan que respetar. Y así me pasa, luego mis tías me dicen, y Nico, y les digo, no, se quedó tendiendo la ropa. Y mis tías casi de, te va a dejar, ¿cómo permites? Pero bueno, así ya uno va colaborando de todos los aspectos. A ver, chicos, ¿otra preguntita? Claro. Bueno, tenemos otra pregunta, Ale. ¿Qué hacer si tienes problemas con tu suegra, pero se porta súper mal contigo a espaldas de tu marido, y con tu marido da otra cara? ¿Qué haces? Sí, que qué hacer cuando es esta suegra, así que contigo es malísima, pero enfrente te trata bien. No ir, no ir. La verdad es que hablarlo, hablarlo con tu pareja. Mira, a lo mejor tú no lo ves, pero si tú no lo ves, a mí tampoco me interesa. En el momento que yo me sienta incómoda, no solo con la suegra, con mi suegro, con mi mamá, con mi papá, con cualquier persona, yo me siento incómoda, no acudo. Y no es que mira, ella es así, ah, bueno, ella es así y la respeto, y entonces yo también quiero empezar a respetar como esta parte, ¿no? Porque tiende a haber esto de que, o sea, es que mira, habla mal de ti o es muy agresiva. No, 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 respeta tu espacio y date a respetar. No me siento cómoda, no voy, no acudo. ¿Por qué? Porque al final es su mamá y nunca la va a dejar, ¿no? Y entonces aquí es donde tú tienes que empezar a poner límites emocionales para que eso no afecte parte de tu día. Ay, súper importante, qué miedo. Esa sí parece película de terror, esa pues denle la vuelta, pero a las demás pues tratemos con amor y con mucho respeto. Claro. Chicos, continuamos con más. Hay otra más, ¿qué hacer cuando la suegra, como bien dicen que el casado casa quiere, pero cuando la suegra va de visita y de repente ves que se quiere ya instalar de por vida, ¿cómo le decimos que vaya detrás de la puerta? Esa está buena también. Esa suegra que se quiere instalar de por vida. No, en tu casa. No, mira, la verdad es que hay muchos factores. La realidad es que cuando, por ejemplo, una suegra quedó viuda o ya tiene alguna enfermedad, yo creo que lo importante es también platicarlo con tu pareja. Yo creo que ahí se habla de buenos humanos, ¿no? Yo creo que no se le negaría a nadie la ayuda a cualquier ser humano y menos si es la persona o sí o la persona que le dio la vida al ser humano con el que vas a vivir o a la persona con la que amas. Yo creo que ahí se trata de buenas personas o de malas personas, pero es claro que te quieres instalar por alguna situación. Pero si de plano es nada más quiero venir a ver cómo tratas a mi hijo, yo creo que esas cuestiones no van. No es una cuestión de platicarlo y siempre, oye, no tomar como, a ver, es mi mamá, se va a venir, ¿no? Es platicar, consensuar, porque antes de eso puede haber muchas situaciones y mira, vamos a tener quien nos ayude para que no se te cargue la mano. La comunicación, Ale, en la pareja es la base de cómo vas a llevar la relación con los demás, con los demás miembros de la familia. Así es, y también otros que no sean aprovechados, porque hay quien dice, ah, ya tuve cinco hijos, ahora que se venga tu mamá para que nos los cuide. Eso también es otra parte. De los nietos, ¿no? Y ahora, dile mamá, no sé qué decir, ahora la abuelita pasó a ser la mamá, pero bueno, también es un acuerdo, como decíamos, ahora los papás trabajan y hay abuelos que son maravillosos y hay abuelos que son consentidores y hay abuelos que dicen, bueno, yo te ayudo y es esta parte de buenos suegros, a ver, yo sé que mis dos hijos trabajan y yo te los puedo cuidar, pues yo te los cuido y está padre, ¿no? O sea, simplemente es ver el rol. La realidad es que nunca se trate de hacer daño, ¿no? O de decir, bueno, pues esta no me gusta, voy a hacer todo lo posible para que se aleje, porque al que le tiene que gustar, pues es al hijo o a la hija. Pues ahí la tienen, familia. Y bueno, también queremos saber cuál es su relación con la suegra, entonces métanse al código QR para que nos diga si se lleva bien, mal, más o menos y así con estos consejos, pues vean cómo pueden mejorar esa relación porque es de por vida. ¡Suscríbete al canal!